Para toda la audiencia y bueno, antes que empecemos, quiero desearle un feliz día a la mujer, a todas las mujeres de mi pueblo y bueno, de toda la zona que están en la radio. ¿Cómo andas, Intendente? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, tranquilo, tranquilo y bien, gracias a Dios, bien. ¿Estuviste también ayer en esto del lanzamiento de las viviendas y más, este plan que quiere largar el gobierno de la provincia o no? ¿O no pudiste estar? Sí, 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 estuve, sinceramente, iba con el tiempo justo, pinché una goma antes de llegar, cuando fui a poner la auxiliar, no estaba en condiciones. Ahora, yo te digo, si no la rompiste ya en este trajín. No, vos sabés que no, porque ya la conozco, vengo regulando. Claro, claro. No, agarré un hierro o algo y bueno, reventé una goma y llegué tarde, estaba muy lleno, sinceramente lleno, desbordado, me quedé afuera porque no podía entrar y justo llegué cuando empezaba a hablar el gober y bueno, después me pasaron todos los lineamientos, no lo pude ver bien, pero sinceramente no pude escuchar lo que dijo el gobierno. ¿No sabés si van a venir casas para el interior? Seguro, seguro, sí, 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 van a venir, no sé, las modalidades, no, esto fue ayer y yo hoy estuve esta mañana con otra cosa, no me interioricé mucho, pero bueno, seguramente, esperemos, es lo que todo, en todos los pueblos está faltando viviendas y para los municipios es complicado hacer viviendas. ¿Vos cómo estás con las viviendas ahí en Las Peor? Porque el otro día veía en el Fortín que están por arrancar con fondos propios, hacer un par, acá el intendente acá también tiene la idea de hacer un par, ¿vos cómo estás? No, nosotros vamos a hacer un, tenemos un programa diseñado, un proyecto para hacer viviendas, un plan de vivienda en la municipalidad y uno ya de Las Peor, pero una vivienda con una cuota hoy de 3.200 pesos que la persona que tiene que pagar el alquiler y el plan se complica, el financieramiento y está todo para el mal, está todo para atrás. Entonces queremos hacer una vivienda social, tenemos todo el proyecto armado, es para alargarlo, pero sinceramente estamos esperando a ver qué pasa en las elecciones porque no queremos dejarle ese quilombo a lo mejor a otro intendente que tiene otra idea en la cabeza. Estamos convencidos de que nos va a ir bien, pero bueno, tenemos que ir con prudencia, si se quiere, porque es un plan a 8 años de plazo, si lo podemos encaminar 4 años, 5, porque todavía queda uno. Ahora, vos sabés que te veo, tu característica cuando ingresaste como intendente era ser un tipo cauto y con el tiempo empezaste a agarrar confianza y ahora te veo con confianza porque fuiste claro recién ahí, ya diste el titular de la mañana, estamos convencidos que nos va a ir bien, ¿es así? Sí, totalmente, sí, sí, lógico. Yo y mi equipo, todos estamos convencidos de que obviamente que hay que trabajar, hay que ir a golpear las puertas, como lo hicimos en el 2015, casa por casa, anoche estuvimos reunidos, nosotros la campaña la alargamos el martes después de que se diera a conocer la lista, que había oposición, porque en un momento parecía que no había. Ya vamos a ir a eso, vamos a ir paso por paso. Ustedes dieron a conocer el martes. No, nosotros presentamos el viernes, el lunes a la noche vencía el plazo y bueno, se presentó la lista de la oposición. ¿Cuándo van a ser las elecciones ahí, intendente? El 14 de abril. 14 de abril, te adelantás a mayo, que por ahí manejan los muchachos esa fecha. Sí, sí, nosotros salimos fuera de las elecciones de gobernador. ¿Estás con confianza? Ahora, yo te digo, vas a ir contra un partido fuerte, vos armaste tu partido, vas a ir contra un partido que es pesado en la provincia. Claro, tenemos la experiencia del 2015, yo creo que en los pueblos, más allá de la gestión del gobernador, del gobernador de la provincia, que fue una excelente gestión, que nos ayudó como a nosotros, a todos los pueblos, tenemos que destacarlo. Yo, en mi localidad, en mi pueblo en particular, hay dos motivos. Uno, las razones políticas que se dieron durante cuatro años, y otro que yo me había comprometido con la gente, de seguir en esto. Si seguía yo, si yo seguía, pues cuatro años, o intentaba por lo menos, ¿no? Repetir la candidatura, iba a ser por el medio de una unión vecinal, porque nosotros creemos que es esa la forma de trabajar. ¿Por qué no vas por unión por Córdoba, como el resto, intendente? Porque, como te decía, una que yo me comprometí con la gente del 2015, que iba a seguir con esto, mientras esté en la política, y bueno, a mí me hubiera resultado fácil, sinceramente. Es más fácil ir por Unión por Córdoba. Y a mí me hubiera resultado, y lamentablemente tuve que decirle que no, a Manuel, a Martín, y me dolió en el alma porque me habían ayudado mucho, pero hay 3.000 personas en la localidad que las voy a cruzar todos los días de mi vida, y me había comprometido con ellos en seguir en esta vereda del medio, si se quiere, ¿no? Que es el vecinalismo, en el cual la verdad que estoy contento y conforme. Nada que decir el gobierno, es más, la intención de adelantar las elecciones es para trabajar para el gobernador el mes que queda, porque a nosotros nos ayudó mucho, con el gas, con canales, con un montón de cosas que después, si querés, las charlamos. Ahora, intendente, perdón, ¿le molesta a los de arriba que no quieras ir por el partido de ellos? No, no sé si le molesta, ellos por ahí ven y que es la realidad. Yo también trabajé como si hubiera sido un partido más de Unión por Córdoba, porque yo firmé todos los convenios, le firmé todos los consensos, el consenso fiscal, recibimos PICOR, trabajamos como un gobierno más de la provincia. Es una rama, eso es una rama, digamos. Y me ayudaron igual que a todos, creo, ¿no? En el gobierno provincial yo no sé, no creo que haya preferencias, ¿no? Por un partido, vos podés ser de otro partido, y el gobierno te van a ayudar igual y te van a dar una mano de la misma forma que le dieron a todos. Pero bueno, yo el compromiso mío era con la gente, si bien tenía compromiso con los dirigentes políticos, porque han estado cuando los necesitamos, creo que también un poco por ahí es el trabajo de ellos, ¿no? De estar, de acompañarnos a nosotros sin mirar el color político. Y bueno, se dio así, inclusive por algunas cuestiones políticas en el pueblo. En el 2015 hubo un tironeo muy grande, cuando fuimos a Puebla en Interna, con los dirigentes del peronismo de ese momento, nos trataron muy mal esa noche, fue una noche media complicada. Tensa. Tensa, y yo, bueno, yo no es lo que quiero para mi pueblo eso. Si eso es la política, no me gusta, no me gusta. Yo creo que se puede trabajar de otra forma. De hecho, hemos dado nosotros en estos cuatro años, creo que un ejemplo, lo que es trabajar con las instituciones, con la sociedad en general, y unir al pueblo, ¿no? Ahora, Intendente, voy sobre el partido de nuevo, de Unión por Córdoba, que es el que vas a enfrentar con Unión Vecinal, ¿verdad? Digo bien. Ahora, vos te llevas muy bien con el gobierno de la provincia, has gestionado muchísimas obras y demás. Seguramente tenés diálogo con Martín, con Manuel, con el mismo gobernador. Ahora, vos sabés que ellos, en estas elecciones, de pronto tienen que virar para su pollo, en este caso en Las Pioros. ¿Cómo te sienta eso? Es lógico, y van a tener que venir a hacer campaña, y yo no lo voy a tomar mal, al contrario, es lo que ellos tienen que hacer para intentar sacar lo máximo de votos posible. Yo creo que hoy la gente en el pueblo, volviendo a eso, más allá de eso, de que es un partido fuerte, como decís vos, un partido grande, con mucha capacidad de todo, ¿no? De todo, porque bueno, porque al estar en el poder también tenés un plus de ventaja. Pero bueno, yo lo hablé con Manuel, inclusive esto. ¿Vos lo hablaste con Manuel Calvo? Sí, sí, con Manuel lo hablé, estuve yo reunido con él, que sinceramente me pidieron que yo vaya, y bueno, le dije que no podía, que no podía por las condiciones y porque me había comprometido con la gente, y bueno, y qué sé yo, a lo mejor uno ve de palabra y sinceramente hoy, qué sé yo, viste que hoy se va para un lado, se va para el otro. Yo cuando rompí con la unión con los partidos justicialistas del pueblo, vine y bueno, un día me fui, me fui por cuestiones como esta que te decía, de una reunión, y bueno, me fui y quise integrar otro espacio, porque con lo que vi que pasó esa noche, digo no, no podemos tener estos dirigentes en el pueblo, tenemos que intentar cambiarlo. Y bueno, de hecho lo cambiamos, nosotros tenemos, y esto viene a que en el 2015 cuando nosotros nos fuimos no había, la municipalidad no tenía relación con el club, no tenía relación con la iglesia, no tenía relación con un montón de instituciones importantes del pueblo. Hoy estamos trabajando a la par con todas las instituciones, con todas, no tenemos problema con uno y no lo vamos a tener tampoco. Ahora, intendente... Tenemos que construir en un pueblo como los nuestros, las barras, pueblos chicos, tenemos que construir, ¿me entendés? Tenemos que tirar todo para el mismo lado, porque si uno va para un lado, otro va para el otro, y bueno, somos pocos, ¿y qué querés hacerle? Ahora, intendente, sos un tipo tranquilo, porque se te ve un tipo tranquilo todo, pero tenés tu rebeldía también, ¿no? Tenés tu parte de plantarte, digo, rebelde en buenos términos si se quiere, o de plantarte, a ver, ¿qué es lo que pasó? Vamos a recordarle a la gente de la zona, vos secundabas a la intendenta pasada en Saturnino, María Laspebor, y vos un día dijiste, como estás explicando en una ruina, decís, no, hermano, no se puede elaborar así. Y tenés que rebelarte así, no cualquiera lo hace. Yo me fui a la Secretaría de Gobierno en la que estaba porque no compartía nada, nada en la forma de trabajo. Ahora, por eso te digo, hay que hacer eso. De pronto no hay antecedentes de alguien que revolé y diga, no, no comparto, a muchos, no se puede seguir así, se puede elaborar. Yo te digo que tenés esa parte salvaje tuya. No, no es salvaje, es que tenemos que tener, de hecho lo tenés vos, todo el mundo tiene, no sé, si se puede llamar ética, una visión de las cosas y cuando, vos no podés estar en un lugar en el cual no compartís por estar. Sí, pero lo tuyo es carácter, para mí lo tuyo es carácter, no pasa por otro lado, para mí es carácter. Sí, lo tendré también, no te voy a decir que no, pero ya, viste, bueno, cuando no fueron las cosas, yo renuncié, yo fui al partido a una reunión en el mes de febrero, creo, del 2015, para pedir una interna. Bueno, ahí donde esa noche de la reunión, que se armó el quilombo, hubo manotazos, hubo... Pasó de todo ese momento, fue una reunión bastante pesada. Entonces yo creo que con dirigentes así, que son actuales, que están en la lista hoy, muchos, no se puede... En la lista opositora estamos hablando. Sí, sí, en la lista opositora, y que alarmaron, y que estuvieron, porque bueno, porque son del partido, porque son peruanistas y lo van a hacer toda la vida, y está bien, pero bueno, yo no comparto esa forma de trabajo, a mí no me sirve el patoterismo, todas esas cosas, loco, no... No, vamos a hablar, nos sentamos en una mesa, si nos tenemos que putearnos, puteamos, porque de hecho pasa, pero bueno, en mano a mano, ¿me entendés? O de una forma un poco más... En otros términos, ¿me entendés? No el patoterismo pesado, inclusive, viste, que no lleva a ningún lado a un pueblo y a una sociedad... No te gusta, definitivamente no te gusta... No, no, ojo que tengo también mis... Como decís vos, mis problemas que he tenido, y que tampoco uno es un santo, pero esto en la política no sirve, porque estamos trabajando para un pueblo, y si nos ponemos en ese tono, en ese... ¿Cómo te puedo explicar? De buscarle la vuelta, porque tiene que ser sí o sí, como se dice, o apoyar por más que esté mal, porque esa fue la consigna de muchos, y hay que defender lo indefendible. Bueno, conmigo no va, no funciona, está bien o está mal. O sea, ¿formás parte del partido o tenés que defenderte? Bueno, eso es así. No compartís eso. Si tenemos que reconocer, ¿cómo no vamos a reconocer los errores, Rodrigo? Todos nos equivocamos, día a día, equivocamos todos los días en algo. Sí, sí, sí. Y bueno, vos te llegas la noche, te sentás y decís, loco, bueno, hoy me equivoqué, y siguié con un tipo, lo llamás al otro día, decís, mirá, disculpame, estuve mal, veníte mañana, charlamos, bueno, no, qué sé yo. Eso no pasaba, decís vos, y por eso... No, no, no pasaba, y bueno, y ahí un día se fue, decidí renunciar porque era como una gota que colmó el vaso, una pavada, pero que, digo, nada, está con esto. Bueno, y hoy estoy acá donde estoy, viste, en un espacio vecinalista, en el cual sigo sosteniendo que para la localidad es bueno, para el pueblo nuestro es bueno. La gente que nos está escuchando en toda la zona, ya voy a ir con la gente que está escribiendo, no quiero virar hacia allí porque si no me sacan de contexto la charla. Ahora, vino afilado el intendente, creo que como todos los intendentes de la zona fueron tomando, aparte del carácter que tenía, un carácter político de declaración, de decir las cosas tal cual son, y esto me gusta, esto me gusta. Ahora, yo he hablado de una particularidad, y vamos a pasar brevemente por ahí, intendente, que no podemos obviar, porque lamentablemente en la política no podemos obviar esta parte, para contarle a la gente de la zona que, inclusive yo lo pensaba y te lo dije off the record, yo también pensaba que Laura sería la candidata opositora de Saturnino-Valena Espeor, de Unión por Córdoba, diría, digo, una revancha tal vez de lo sucedido en el 2015, vayanos a ver. Ahora, de pronto cambia esto, y la Espeor, no sé si se sorprende por la noticia, pero al menos lo que conocía en esta particularidad, tal vez sí. El que va a ir en contra del intendente en las próximas elecciones, cito 14 de abril, si no me equivoco, es el cuñado del intendente Fernando Coasolo, lo que es, es o era médico ahí, es el médico, está laburando actualmente, es el cuñado del intendente local. Ahora, intendente, ¿cómo te cayó esto? Mirá, yo la verdad que no me sorprendió, porque él siempre tuvo la intención de postularse, lo había dicho públicamente, como ha comentado en algún momento. Por ahí, en el momento, porque yo sé que la intención era que vaya Laura en estas elecciones para que pierda y después posicionarse él, eso fue la postura de él. Pará, 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 pará. Si es que era quemar ya a un candidato... Bueno, es que la política es así. No, no, que está bien que lo digas. Sí, 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 está bien que lo digas. Y bueno, y después no sé qué pasó, y hubo una encuesta que no le daba, se hizo una encuesta, como ayer se hizo otra en la localidad, ayer se estuvo haciendo una encuesta de parte de esta gente, de la oposición, porque nosotros la verdad que no hemos hecho, que está mal, está mal porque la encuesta no hay que hacerla nomás en la campaña, habría que hacer una encuesta cada seis meses para ver lo que la gente quiere, y necesita, no para medirnos nosotros, o bien si querés lo metés juntos. Sí, sí, bueno, en fin, se hizo la encuesta, no le daba, decimos. Yo hago una autocrítica en eso, que nosotros no hemos hecho. Sí, sí, una encuesta que inclusive se viralizó. Ajá. Y bueno, no le daba, y no es fácil poner la cabeza cuando no tenés número. Y bueno, se ve que la intendente decidió no ir, porque sacó un comunicado público que no iba a participar, y después el viernes salió al otro día, o a los dos días, la verdad. Ahora, ¿Laura se cunda a Gustavo? Sí, 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 creo que la verdad que la Junta no dio bien a conocer, pero bueno, por lo que lo mandaron a la radio local ellos, la lista es así, se une. Ahora, qué, intendente, perdoname, ¿no? Pero qué historia complicada, porque volvemos a lo que hablamos hoy. Te llevás tan bien con el gobierno de la provincia, y hoy vas a tener que ver que un Martín o un Manuel que estuvieron charlando con vos hace cinco minutos, te vengan, voy a ser literal, la política es así, te vengan a hacer campaña en contra. Sí, bueno, yo ya sé lo que me estoy arriesgando y lo que voy a asumir. Ahora, qué coraje, intendente, qué coraje. No, no, no es coraje. Sos un salmón, básico. No, no, sabés que es contra la corriente. Sí, olvidate. No, no, sabés que pasa que yo no voy a dejar mi relación con Manuel, con Martín, no va a cambiar, esto es pasajero, dura un mes, 36 días deben faltar, 37. Y bueno, si tenemos la suerte de seguir, sé que vamos a seguir trabajando con ellos, porque yo de hecho ya lo hablé también con ellos, esto. Y bueno, en parte entendieron, en parte no, yo sé que también habrá sido difícil para ellos. Pero bueno, nosotros lo vivimos en el 2015, teníamos la intendente que era oficialista, teníamos una legisladora en la localidad. ¿Te acordás por cuánto ganaste en el 2015, entendés, cuántos votos más o menos? Sí, 297 votos. 297, anoten para la quiniela hoy viernes, 297 votos. ¿Te acordás qué sentiste en ese momento? Y comparalo con ahora, porque hoy tenés confianza, pero en aquel momento, ¿cómo estabas? ¿Había dudas o había seguridad también como ahora? Yo sabía que íbamos a ganar la elección. ¿Vos sabías que iban a ganar? Sí, sí. ¿Y hoy? No, hoy por ahí tengo dudas, pero por la misma, el mismo comienzo, falta poco, falta todavía mucho, largamos la campaña hace dos días, y bueno, y por ahí vos tenés, qué sé yo, tenés que agarrar, tomarte confianza, no es que uno esté confiado. Pero estás tranquilo, digamos. Esto es como un partido de fútbol. Sí. Viste que hay favoritos, pero es una carrera de caballo. ¿Vos sos favorito en las viuras? No, no sé, qué sé yo. Tengo que preguntar a la gente eso. No sé. ¿Qué pregunta? No te animaste a contestarle, si sos favorito. No, yo creo que, Rodrigo, nosotros hicimos medianamente las cosas que se podían hacer. Las que se podían hacer. Que se podían, y bueno, algunas hemos tenido gestiones que no las teníamos pensadas. ¿Prometiste algo que no cumpliste en las viuras? Sí, vivienda. Me faltó mucho vivienda. Está bueno que lo reconozcas. Sí, obvio. Sí, me faltó vivienda. Lo otro cumplimos todo. Pero de hecho hemos hecho cosas que no... Que no estaban en la plataforma. Nosotros habíamos prometido mejorar la iluminación del pueblo. Nunca pensé llegar a colocar el 100% de la localidad con luz LED en el pueblo. Está bien que no lo tenemos hoy. Pero tengo el compromiso que al 10 de diciembre terminar. Y yo creo que vamos a terminar antes. En dos o tres meses vamos a tener el 100% con iluminación LED en el pueblo. Porque en ese momento una luminaria LED valía 24%. 24, 27.000 pesos. Pues bueno, cambió el gobierno nacional, abrió la importación. No sé qué pasó con eso. Y las luces LED se pusieron a tiro. De hecho, ves en todas las localidades. Están poniendo. Bueno, por eso hemos hecho... Estamos haciendo un jardín de infantes nuevo. Un jardín de infantes que está avanzado y en medio de agosto, septiembre, tiene que estar inaugurado. Con un importe, un valor de hoy de 27 y pico millones de pesos. Una cosa así. Que gestionamos en la provincia a través de la nación. Con la nación y la provincia. Que nunca lo habíamos hablado porque no teníamos idea. Bueno, y tanto hurgar y meternos. Se consiguió eso y hoy lo estamos construyendo. Ahora, ¿crees que la gente te va a valorar esto? ¿Crees que la gente lo valora esto? ¿Te lo dicen? Y qué sé yo, Rodrigo. Yo... Por eso es lindo que haya una elección. Porque el otro día cuando decían que no... Uy, qué suerte nos va a tener. A mí me... Yo estoy conforme con esto. Está bien que haya una... La gente tiene que tener una opción. Porque lógicamente, más allá de lo que estamos hablando, de lo que se hizo, hemos hecho algunas cosas mal seguramente. Como te estoy diciendo, no estoy viviendo. Nos habremos equivocado. Hay gente que a lo mejor no comparte el jardín porque dice que había otro. Lo he escuchado. El jardín tiene 60 años. Siempre se mantuvo. Está lindo. Pero no tenemos sala de tres. Y la sala de tres, para hacerla, tampoco hay lugar. Hay que hacerla en el patio. Y los chicos tienen que pasar por el... Y bueno, y dice, ¿para qué hacen un jardín si hay otro? En su momento se hizo una iglesia y había otro. Se hizo una comisaría y había otra. Pero los tiempos pasan. Las cosas se ponen viejas. Y si no lo hacíamos las piores, lo iban a hacer en Prosperidad, en Quebrada, en La Volada, no sé en qué lugar. ¿Hace cuánto que estás involucrado con la política? No, yo en el 2011 empecé. ¿2011? Bueno, pero son unos años ya. Sí. Son unos años. Ocho añitos. En la campaña del 2011 y... Son unos años. Ahora, vos sabés que dentro de la política, de pronto, a veces se ensucia. Hay algo que se llama campaña sucia. Pasa en todos lados. Sí, está en todos lados. Vos sabés que puede jugar de acá a Abril eso en tu localidad. Eso definitivamente no te gusta porque no formas parte de ese palo. Pero sabés que puede pasar de todo, ¿no? Aparte con esta... Yo creo que es una de las historias políticas, políticamente hablando, más complicadas, porque desde el comienzo, del mismo comienzo tuyo, desde revelarte con carácter, con ética, como lo llamás vos, y decir, no, yo, chicos, no comparto con esto, yo voy a abrir mi partido. Ganás las elecciones, la calentura. Yo me acuerdo en aquel momento, en aquellos años, era tremendo. Recién dijiste que en una reunión hubo manotazos. Ahora va tu cuñado a hacerte oposición. Digo, ¿sabés qué va a pasar? ¿Cuánto falta? Un mes. ¿Sabés qué va a pasar de todo? Sí. ¿Estás preparado para eso? No, claro que estoy preparado. Si no, no estaría acá. Claro que estoy preparado. Estoy preparado para eso y más. ¿Cómo dormís a la noche? No, perfecto. Yo estoy tranquilo, Rodrigo. Estoy tranquilo porque yo... Mira, si hay algo que nos caracterizó y que tenemos para el que quiera ir a ver la transparencia en la gestión y, bueno, y en tres años, en realidad en dos años, dos años y medio, porque nosotros tuvimos un año pagando deuda. En realidad estuvimos desde que ingresamos el 10 de diciembre del 2015, estuvimos hasta... No es que estoy hablando de la herencia, pero bueno, tengo que decírtelo porque hasta octubre, noviembre del 2016 nosotros no pudimos hacer nada. ¿Le pasó a Alicia también eso? No, no hicimos nada, te juro por Dios, no pusimos un ladrillo. Y arrancamos en el 2016, así que hace dos años y medio que estamos haciendo y bueno, hemos renovado el parque Herramientas, recuperamos todo el circuito de la vieja iglesia, ahora inauguramos en estos días la última parte, lo hicimos en tres etapas con costos muy altos, hicimos una terminal nueva. Muy linda, lo decía el intendente ayer. Muy linda. La iluminación de la localidad cambió al 100%, ahora hicimos un cartel de ingresos que la gente está contenta. Son cosas que, bueno, por lo menos para lo que es... La estética, sí, sí, sí. La estética lo estamos... Hicimos un cantero en el medio de la localidad, esto se dio porque pasa el gas, nos rompió, y era lo mismo rellenar que hace un cordón, hicimos un canterito que en su momento también nos estábamos en duda porque se achicó la calle, que es más o menos lo que tienen ustedes acá en las varas hoy, y es más, vine a medir acá para ver qué diferencia había y todavía nosotros tenemos 10 centímetros porque hacían que iban a quedar cortas las calles. Ahora, intendente, vos sabés que estamos viviendo con una generación que es totalmente exigente y que de pronto esto que estás contando no le basta. No, no, no. Y que te lo festeja hoy y que mañana ya te va a pedir otra cosa. Sí, sí, bueno, pero para eso estamos, para escucharlo y ayudar en lo que podamos o en lo que se pueda. Tampoco las municipalidades, tanto nosotros como todos los municipios de acá, como de un otro lado, tampoco podés tener acceso a todas las soluciones de la gente. Mirá, a ver si coincidís, el intendente ayer fue lapidario en algo y dijo, no esperen que todo lo resuelva el municipio, hagan algo también las instituciones. Viste que este de acá lleva como 20 años, te larga por ahí esas declaraciones. Digo, ¿coincidís con esa parte? Sí, no podés tirarle todo a la municipalidad porque tampoco hay cosas que ni siquiera corresponden. A ver, lo que tenemos, lo que es la municipalidad y la municipalidad, tenés que hacerte cargo. Pero bueno, tampoco es fácil, y lo entiendo, Eduardo, y te lo va a decir cualquier intendente, te llueven pedidos diarios de un montón de cosas y lamentablemente no se puede solucionar todo. No podemos porque hay cosas que son imposibles. Bueno, lo que se puede, uno trata de estar en salud, en salud nunca hemos mezquinado nada, ¿me entendés? Nunca hemos mezquinado nada, la salud es primordial, la salud, y bueno, los ancianos y los chicos. Después, si vos sos joven, estás dentro de la edad de laburar y tenés dos brazos, y bueno, loco, tratá. Nosotros te podemos dar una semanita, dos, para que vos puedas llegar a juntar una moneda para apagarte la luz, si tenés problemas. Bueno, debe ser lo que hacen toda la gente, todos los intendentes de la zona, pero tampoco se puede dar, o una municipalidad, mantener a todo un pueblo, ¿me entendés? Con trabajo, no te estoy hablando. Intendente, voy a tocar un tema, porque me escriben acá, voy a tocar un tema que siempre lo has tocado vos, es el tema del consumo de estupefacientes, que ha sido, que es un drama, una realidad de todo el país, no es de Saturnino o Mariela Espíaz. Me dicen, Rodrigo, la gestión es tremenda, lo que está haciendo Guasolo. Ahora, ¿no pueden luchar de pronto con la alta cantidad que hay, dicen en el pueblo? ¿Están así? Y hay, sí, yo no sé si es alta, si es más o menos que en otras localidades, porque... Pero bueno, sí, sí es un problema, nosotros... Es fuerte esto, Intendente, hablar de droga... Sí, sí, es fuerte y delicado. Sí. Y yo he hecho las denuncias, inclusive yo personal, de las cosas que uno se va enterando, porque hay gente que a lo mejor te está escribiendo vos, pero saben que hay un 0800, pero no... No llama el 0800. No, no hay denuncia. Ese es otro de los temas. Tanto en las barras, como hay un 0800, que es una línea del gobierno de la provincia, en el cual vos podés llamar y cuando ves esas cosas, y nos ayudaría a nosotros. Porque si llama a Fernando Coasolo al 0800, o llamo a quien tengo que llamar para decirle, loco, mirá que en tal lugar se está vendiendo droga, no es lo mismo que tengas 25 denuncias de distintos vecinos del pueblo que están... Eso es algo que en todos lados, no nos mandan las piores. Tenemos que tomar, es anónima, es totalmente anónima, no tengan miedo de hablar al 0800 de la denuncia... Ahora, yo te digo una cosa, intendente, y te lo reconozco, la verdad, porque es una batalla complicada esta. Es una batalla complicada, es un tema delicado y es pesado también. Que vos digas, yo voy a luchar, esto... No, no, no es luchar, es tratar de defender a los chicos. Nos están matando los chicos. Nos están matando la juventud y uno lo reconoce y lo ve. Y bueno, yo de mi parte, yo les puedo asegurar y decirles que se queden tranquilos a mi habitante, que yo hago todo lo que puedo hacer. Y más también, he hecho más. He hecho más de lo que debería haber hecho, porque inclusive me han hasta cagado pedo por hacer cosas que no debía hacer. Pero bueno, todo es para poder... Para poder luchar en contra de esto, que es una realidad. Y que hay que poner el pecho, como a cualquier otro problema. Es un problema más. Que para peor es jodido. Es jodido de solucionarlo, porque te hallan acá. Mañana te abren allá y está instalado, está instalado. Está instalado, hay que luchar. Ahora, dentro de lo pesado y todo esto de la batalla, digo, qué triste también hablar del interior y de eso, ¿no? Sí. Qué triste. Sí, porque nos llegó. Hace años lo escuchábamos, lo tocábamos de oído. Se afuera. Sí, sí, sí. Lo tocábamos de oído. Y hoy están las piuras, están las varas, están todos lados. Puede que haya lugar que haya más o que haya menos, eso yo no te lo discuto. Yo, por lo que escucho de la gente que sabe, porque he hablado, me he juntado con gente de antinarcóticos y te dicen que el porcentaje es el mismo en todos lados. El porcentaje, la fuerza policial te dice que el porcentaje... Sí, 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 sí. Si hay un 20% de personas que consumen en las varas, en las piuras, en las varillas, en lugares se verá más, lo harán más a la luz, en otros lados se cuidarán un poco más, los de las varas irán a buscar las piuras, los de las piuras vienen a las varas, que de hecho eso sucede, sucede, pero esto es... y lo mismo pasa en Buenos Aires, lo mismo pasa en Córdoba, es un porcentaje de la sociedad que, bueno, que se inclinan por estas cosas y que lamentablemente es algo muy delicado, como decís vos. Además de la vivienda... Inclusive, Rodrigo, habría que, hasta que traer, para hablar de esto, traer hasta especialistas, porque nosotros hablamos, pero por ahí estamos pifiando en algo, ¿entendés? El tema es que también... Uno la toca de oído y si bien sabemos, uno ha tenido charlas con gente para ver cómo manejar esto, cómo intentar por ahí manejar... Claro que yo me parece que hay que involucrar a los colegios ahí también, ¿no? Es decir, porque ahí están los chicos, parece que los especialistas, nosotros lo podemos hacer, pero está bueno llevarlo, yo me acuerdo hace muchos años, solían llevar especialistas o... Hemos traído charlas, hemos traído por lo menos tres o cuatro. Está bien, hay que seguir, nunca está de más. Y bueno, y por ahí te dicen, por ahí están los que te bajonean, que te dicen que no sirve, que no sirve, pero yo creo que es machacar, inculcar y meterle... Mirá, intendente, yo una vez escuché a un... nos llevaron al colegio de la secundaria y a un alcohólico recuperado. Y lo que contó ese tipo era tremendo. La vida que le había tocado pasar y más, y te marca, ¿eh? Nosotros fuimos en el mes de, no sé si diciembre o noviembre, estuvo Mascherano, el hermano del jugador de fútbol. Gracias. Y bueno, y contó una historia que el tipo casi que lloraba e hizo llorar a muchos, ¿no? Muy bueno y recomendado también. Pero bueno, después más allá de eso, que vos le ponés ese día, es un trabajo ya con asistencia, con asistente social, con lugares, tendría que tal vez haber más lugares de recuperación. Sí, y la contención, ¿no? Sí, y la contención, ¿no?